La monja blanca. La monja blanca es una elegante orquídea, símbolo nacional de Guatemala desde el 1934. Su pureza y belleza la hacen un emblema de paz. Crece en las montañas guatemaltecas y altitudes entre mil a los dos mil metros, donde su fragilidad y escasez la convierte en una especie protegida. Su floración ocurre tras diciembre y marzo. Sus pétalos blancos recuerdan una figura femenina, lo que le otorga su nombre. La flor de isote. La flor de isote es el símbolo nacional del Salvador desde el 1995. Esta flor, perteneciente a la familia de las abaderas, es conocida como su resistencia y su adaptación bien a climas áridos. Además, a su valor simbólico. La flor de isote tiene usos culinarios, ya que sus pétalos son un ingrediente tradicional en la cocina salvadoreña. La orquídea brazabola. Esta exótica orquídea, símbolo nacional de Honduras desde el 1969, es conocida por su fragancia nocturna. La brazabola crece en zonas húmedas y es valorada por su floración en tonos verdes y blancos, que se asocia con la esperanza y la belleza de la naturaleza hondureña. El sacajuanchón. El sacajuanchone fue declarado flor nacional en Nicaragua en 1971. Sus pétalos que varían entre blanco, amarillo y roso son conocidos por su perfume suave. Este crece en climas tropicales y simboliza la pureza y la tradición nicaragüense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!